Castilla-La Mancha celebra la Constitución española cumpliendo nada más y nada menos que 40 años de historia. Nuestra tierra es fruto del estado de las autonomías y somos el vivo ejemplo de su éxito. Si hay algo que hemos ganado en estas 40 décadas ha sido autoestima. Hemos pasado del olvido a ser una comunidad referente en España en igualdad y progreso. 40 años después somos una región con servicios públicos de primera división, con una sanidad moderna, una educación que mira al futuro y unos servicios sociales que no dejan a nadie atrás. Estamos mejor conectados, acogemos empresas de primer nivel, contamos con un tejido productivo que no para de crecer y trabajamos por un modelo de crecimiento sostenible. Somos una comunidad que quiere y defiende sus ciudades pero que también protege como a un tesoro a nuestros pueblos, a nuestro mundo rural. Somos una tierra construida a base de esfuerzo que conoce lo que es afrontar dificultades y superarlas. Una tierra donde los socialistas siempre hemos tenido claro que nuestros intereses y España están por delante de los intereses de cualquier partido. Nuestra autoestima es un ejemplo claro de apoyo a la Constitución. Somos parte de un todo. Castilla-La Mancha, el corazón de España.